desde Bolivia hasta Madrid. La determinación fue asumida por la Comisión de Justicia Plural. Son cuatro diputados del MAS y dos de la oposición que estarán en Madrid, España, entre el 26 y el 30 de junio para indagar sobre el cargamento de droga que salió del aeropuerto de Viruíru rumbo a Madrid. De tal manera, esta comisión va a ir a colaborar y sobre todo vamos a pedir la cooperación de los parlamentarios europeos como también parlamentarios españoles para que nosotros de parlamento a parlamento y a través de ello podamos indagar a las autoridades qué acciones legales tomaron. Nosotros en el marco de fiscalización, obviamente, vamos a tomar también con nuestro embajador en España para que por ahí también podamos canalizar. El 30 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid incautó 478 kilos de cocaína que se encontraba en la bodega de un vuelo procedente del aeropuerto Cusión de Viruíru en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. ¡Gracias!